Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el director de carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting bueno, porque como sabemos Charlie Whiting aboga por disminuir o eliminar las sanciones en parrilla y bueno, el actual director de la Fórmula 1 afirma que ese es su actual deseo y bueno, me parece muy bien que Charlie Whiting abogue por la disminución o la eliminación de las sanciones en la parrilla de salida de una carrera Fórmula 1 porque a mi me parece bien ridículo que solo por cambiar el motor o cualquier otra cosa relacionada con el auto se estén sancionando los pilotos y bueno, espero que eso cambie con el nuevo reglamento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!